La máquina Albert Pujols contrae matrimonio con Nicole Fernández, la hija del expresidente Leónel Fernández. Bueno señores, en una íntima ceremonia se celebró ayer el matrimonio de la máquina Albert Pujols y nada más y nada menos que la hija del expresidente Leónel Fernández, Nicole Fernández. Ellos contrayeron matrimonio allá en Santo Domingo en una prestigiosa torre de la Anacaona. Ahí estuvieron, precisamente a la torre le llaman Anacaona, en la torre de Anacaona, en la avenida Anacaona. Allá estuvieron Albert Pujols y Nicole Fernández en una íntima ceremonia. Se celebró este matrimonio. Ustedes ven ahí las imágenes, lo feliz que están. Ha sido tan íntima señores que todavía no se ha visto una foto de Omar Fernández ni de su padre Leónel Fernández. Ustedes saben que Omar es hermano de padre y madre de Nicole. Ellos son hijos del primer matrimonio del expresidente Leónel Fernández y todavía no han trascendido fotos de ellos dos en la ceremonia. Tampoco ellos la han felicitado a través de las redes sociales, ni en Instagram, ni en Twitter, ni en Facebook. Todavía no hemos visto ninguna publicación de estas personas. El padre y su hermano Omar no hemos visto ninguna publicación felicitando a Nicole Fernández. Esto es algo que, al parecer, ellos prefieren mantener este asunto bajo perfil. Los únicos que han publicado esta ceremonia son Albert Pujols y la propia Nicole, además de amistades y algunos familiares que estuvieron presentes. Así como personas que trabajaron allí en el montaje de la ceremonia, tanto en el vestuario, los encargados de los arreglos florales, de la decoración, de firmar los videos, de hacer las fotos. Ese personal que se contrató para esa actividad sí ha subido contenido de la boda, obviamente, para promocionar sus empresas. Pero luego de ahí no hemos visto a Leónel Fernández ni a Omar Fernández publicar esta boda. Albert se casa con Nicole Fernández. Nosotros pensábamos que era para el mes de diciembre que ellos se iban a casar, pero decidieron hacerla ahora en septiembre. Y vimos que el expresidente Leónel Fernández tuvo que detener lo que era su agenda política durante todo el fin de semana para enfocarse en esta ceremonia de su hija y dedicarle el tiempo. Pero no ha colgado ninguna imagen en modo de felicitación hacia su hija ni a Albert Pujols. Están bajo perfil, pero estuvieron presentes en la ceremonia. Hasta ahora es eso lo que ha trascendido. No hay nada novedoso aparte de la boda. No hay nada novedoso, no ha trascendido ningún sonido. No hay nada que no sea la boda. Todo está muy bajo perfil. No se sabe en realidad qué sucedió en esa boda, porque todavía los sonidos de esa ceremonia no han salido. Y muy posiblemente no salgan porque la ceremonia fue algo muy, pero muy íntimo. Un personal muy reducido a familiares, muy seleccionado. Los familiares no fue que digan un primo, no, 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 no. Muy seleccionado y también amigos de la pareja muy, pero muy cercanos. Así es la cosa, señores. Albert Pujols se casó con Nicole Fernández. Quiero saber tus opiniones, así que déjala en la caja de comentarios de este video para saber qué piensan de esto. Y por supuesto, denle like a este video, compartan y suscríbanse a este canal de YouTube para que sigan disfrutando de este y de otros contenidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!